Los chinchineros son Son una de las tradiciones más Más coloridas de la cultura chilena Son hombres, mujeres y niños Que cargan en sus espaldas Un bombo con platillos Que tocan al tiempo que bailan Dando giros a gran velocidad Son una de las tradiciones más Son una de las tradiciones más Son una de las tradiciones más Son un bombo en la espalda Antes de hablar Desde niño observaba la gachaña Como su padre bailaba El ritmo del bombo y plato Como giraba, giraba y giraba Predicando la gente asombrada Se acercan, se arma la grada Retumba el paseo Humada Ritmo que da alegría Es parte de nuestra historia Que lo cultivan familias Es la verdad que no quieren mirar Los que gobiernan Les cierran las puertas En vez de apoyar Al chinchin Patrimonio cultural Que existe todo el año Que no solo para la posta Nunca para de girar Que no solo para la posta No solo para la posta No solo para la posta Tu casa os de los aman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!